¿Qué dijeron? ¿Dónde están estos carnales de Titanium Records y sus lanzamientos? Aquí estamos, aquí estamos, sí señores, aquí estamos de regreso, andamos compartiendo esto de los lanzamientos, de toda la música que se hace en Titanium Records, entonces pues dos semanas no pudimos estar acá, pero estamos de regreso y empezamos con los Felaes, Felaes, no, no son Felaes, son Pelaes, qué tarajo, son los Pelaes, cierro, con Banda 6 Coronas y traen para ustedes, qué buena está la peda, sí, qué buena está la peda, que nos aventamos nosotros por allá, por aquellos lugares, con Titanium Records, los Pelaes, Ferro, Banda 6 Coronas, no se lo pierdan, qué buena está la peda, sí o no Héctor, a huevos dicen que sí, ya ven, entonces aviéndose un pisto, disfruten los lanzamientos Titanium Records y compartan, compartan para que todo mundo se entere que los lanzamientos Titanium Records regresaron, bueno, nunca se han ido, pero regresamos nosotros para dárselos, bueno, nos aventamos ahora con Rafael Jorge Negrete, sí señores, aquel del nieto del charro cantor, esta tierra de Caculá, pues sí, el Rafael Jorge Negrete trae para ustedes, junto con Titanium Records, Cucurrucucú Paloma, no se lo pueden perder, en este fin de semana de lanzamientos Titanium Records, y seguimos con Luis Ornelas y su grupo, que nos traen Luis Ornelas, también traen el récord, que nos traen la tóxica, no se lo pierdan, gente tóxica, hay por todos lados, y también los lanzamientos se disfrutan con estas cumbiesitas de Luis Ornelas y su grupo, la tóxica, no se lo pierdan, esto es lanzamientos Titanium Records, y nosotros, no sé a dónde nos toque, pero mañana nos vamos de gira otra vez, para llevar toda la buena música que tenemos aquí, en Titanium Records, no se lo pierdan, y donde nos veamos, así nos va, saludamos, bata locos ese, ¡ah! nos vemos la próxima.